Bueno chicos como están el día de hoy acá en Chacral, vamos a continuar con NBA 2016 y con nuestro entrenamiento del día de hoy así que hay una cosa que no entiendo que son 3817 puntos code, que no sé lo que será 2 de noviembre y 7 de noviembre, octubre, falta mucho para eso entonces aprieto creo que día libre y vamos a ver qué es lo que pasa la verdad que me gusta un poco más esta idea la verdad y no sé, chequear qué es lo que va a suceder o lo que no en el paso del tiempo hay que esperar un poquito que caiga el juego entonces estos son entrenamientos que siempre se hacen pero aún no sé dónde poner mi cara, probablemente la ponga ahí vamos a ver qué nos dicen el día de hoy como práctica todo es defensa hoy día veamos eh, bueno tiene 5 segundos para notar persona de viaje lo mismo que hicimos la última vez eh ok, la cagué la cagué porque eso es defensa, hay que ponerse ahí y tomar el riesgo, no entonces me toca a mí anotar pero por qué, no entiendo, no me dejó anotar nada, o sea no me, ah porque tiene 5 segundos, no tienes más tiempo que ese bien eso fue bueno yo metí, wow yo metí igual ahí, no me, no me han contado qué onda de tipo yo metí un punto, no entiendo por qué no me no me contabilizaron ahí a él sí le contaron y a mí no ya tiene los 5 puntos eh, potencial temporada más diga la fuerza ok gané, gané algo, no digamos los no gané demasiado pero algo gané a ver veamos tiene que acercarse el otro entrenador ok guys we need to pick up the intensity Boston Drill here we go entonces Drill es lo mismo, creo que es entonces tienes cobertura, tienes que proteger y es lo mismo se acabó y yo soy muy malo protegiendo, en serio en serio soy muy malo haciendo eso y este tipo es muy bueno Klaus Stein se los pasa a todos como si nada y soy una puta mierda él, él, ponte, le cubrió bien y me toca a mí proteger de nuevo yo no, no, no he jugado o sea y tengo que proteger de nuevo y pareciera que si no o sea si no protejo bien no me dan la puntuación o sea no puedo atacar o defender o sea atacar así que voy a tener que intentar defender mejor pero el que haces en ese caso el tipo se hace y tú no haces nada este juego me está sacando roncha manchas en la cara el tipo es un experto en eso bronce está claro no soy muy bueno y ni siquiera sé ya si depende tanto no sé no sé no sé en qué depende la verdad el tiro parece que sí depende de eso pareciera que sí depende de eso sí, sí depende de eso fíjense ahí como que entró igual vamos a pasar pero nos parece que sí depende de la marca que te ponen no estoy tan 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 seguro de eso la verdad voy a seguir practicando y seguir dándole a los partidos creo que es una buena opción me gustó por lo menos es entretenido veremos cuánto más si es que puedo ganar o hacer algún algún buen partido y y no perderme tanto en los partidos o sea no notar nada no tan grande no no me no me no me He left the school early, but he is something unique, different But I thought bringing his skills to the NBA was big, because that helps refine your game a little bit He's ready, this guy was ready, Shaq I don't know, but you know why he plays so well? Why? I'm his father They're talking about me and they say, why does he play so well? Because he's his father And that's... Good to see you Look What a crazy I don't know if you have family to have your back on the top I'm sure, better keep those forces in the place They make a big difference over the whole season Good luck tonight, man Have you seen that? There's... There's... There's a union, there's a union Yes That's something new That's something new In 2K Sports I'm Sixto Miguel Serrano And with me are Morfio Parece que como... Como han puesto para que se comuniquen con los... Los Rockets se van ganando Bloqueo de Howard Al interior Sale del bloqueo y machaca Ok Se castiga con un base a dos manos No ha tenido piedad Esto es lo que deben hacer Seguir atacando el aro Ahora hay 8 segundos de margen entre los dos relojes Aquí tenemos a Bellinelli 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 ya Llega a White 6 en el reloj Se hacen con ese rebote los Rockets Y aquí está Beverly Al lado derecho Ejecuta el tiro Entonces duró súper poco el partido Tuve un contacto ahí con un tipo que me gustó Que fue él Y sale hablando Probablemente sea bueno mirar eso En algún momento Y aquí tenemos a Houston Ganan por 13 puntos Su mayor ventaja Bueno, la cagué Bueno, la cagué Están muy enchufados en ataque en el segundo cuarto Su porcentaje con los tiros está en los 50 altos Que no está nada mal El balón le llega a White Rebote en ataque Juegan los Kings Y entra Y desiste en defensa Y ya ves el resultado La defensa no termina hasta que tu equipo tiene la posesión Cinco segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido Motieyunas prepara un bloqueo A Arifa Y el rebote acaba en las manos de Mike Scott Esta ha sido la tónica de su juego Penetra Collison El balón le llega a White Eso Pero ya se acabó el partido No entra el tiro sobre la bocina Los partidos son Son Ah no, la verdad Los partidos igual son súper rápidos O sea, no es que te mueres muchísimo en un partido Realmente es como que se hace súper corto Llegas y entras Juegas dos minutos Sales Vuelves a entrar y ya cambio Cambio Entonces 108 Les dije 108 48 O sea Nadie sabe qué pasó Me sacaron de la cancha Volvimos Volvimos Lanza un triple No tiene éxito Y ahora le toca jugar a Houston Las cosas no le salen este cuarto La falta es el Es su primera falta En los dos puntos Vamos a ver Vamos a ver Va a tirar El balón le llega a Kelly Tollison White con la bola Le defiende Beverly Y van a hacer dos tiros libres Le han tocado durante el lanzamiento Esto debería notarlo por favor Debería notarlo Y no lo hice Aquí tenemos a Mack Adentro Fallo Fallo Y no entra el segundo tiro libre 0 de 2 Collison en el exterior A la zona Hizo bien lanzándose sobre el defensor Para conseguir la falta Aprovechó la inercia Entonces Ahora debería por favor Tirarlo mejor Necesito que alguien me ayude Y me dé consejos de esto En serio Menos de Seguramente Es mi montaje Supongo que menos de Es lo que he jugado Ni siquiera de De Y tengo que empezar a buscar Alguna otra forma de juego En serio Entrar así Entrar y Simple y ganamente Intentar No está dando Dos puntos Dos puntos Dos puntos Entonces no está dando La forma de juego con la que estoy tratando de jugar No tengo que entrar tan rápido al área y tirar el punto así como así Porque al final no me está dando nada No estoy logrando ningún objetivo alguno Entonces Voy a mantenerme un poquito afuera yo creo Y tirar desde afuera O a lo mejor entrar de cuando ya estén adentro No sé Hay que cambiar un poco la La forma No No Supongo que este es el entrenamiento Lo bueno O sea Esto Que estamos jugando es infinito O sea No acabar nunca Es una carrera Eperna No sé cuánto Confirme La verdad De este NBA O NBA 2016 2016 No sé cuánto Pero Por ahora estoy Estoy algo entretenido En el juego Por ahora estoy algo entretenido En el juego 35 ¿Qué era eso? 35 La BBR Delante izquierda Delante derecha Delante derecha Casi que es más allá La línea Entre derecha Esquina derecha No sé O sea Es parte Ah ok Parte es acá No entiendo muy bien lo que hay que hacer No entiendo muy bien lo que hay que hacer No sé No sé No sé No sé No tengo idea Supongo que igual gano puntos por no saber hacer No sé No sé No sé No sé No sé Y ya está. Asquerosamente asqueroso. Y el tipo sabe morar en llegar. Él no va a hablar porque él no habla. Ahora tiene 5 segundos para anotar. Eso es lo que ya hemos hecho anteriormente. Tengo 5 segundos para anotar. Pero ni siquiera sé cómo funciona bien. Llevo jugando ya bastante tiempo y aún no logro manejarme. Y si no defiendo bien no tengo la posibilidad de atacar. Así que... No es lo mismo. Pero como que me quedo parado esperando a ver qué hace. O sea, me pongo en la posición y no me resulta. Es como que corre nomás si se dan cuenta. Eso voy a hacer yo. Voy a correr nomás. Tratar de cagarle la posición. Pero... Ya, cagué. Algo se avanza. Aunque sea algo se avanza. Bueno. Voy a salir y... Y voy a ir a luchar al partido. Al siguiente. Al siguiente partido. Vamos a seguir. Y ver qué va a dar. Lo que pasa, la verdad. Jugar partido. Llevo jugando. En luna de la temporada. Mi nombre es Ernie Johnson. Gracias por acompañarnos. Tenemos Shaquille O'Neal. Tenemos que, Kim Bigel Smith para esta edición de NBA 2K Sports. Además, como ya estaban antes, mucha asimencia ha estado crezada a esta nueva temporada. Él no ha desaparecido. Enalaverte lo que le ha desaparecido. Tu penses, Jack, en las cosas que hasta ahora? Para las equipes que pierdan, Pero para los equipos que van a ganar, ahora es sobre mantener esa consistencia y ver si puedes llegar a los jugadores y cómo le puedes ir a los jugadores y, hey, quizás podrías ganar la campeonía. Bueno, para mí la liga se vuelve más y más atletica. Todas las entrenamientos de la extranjera y nutrición son más atleticos. No sé si son mejores jugadores, pero son mucho más atleticos. Y ya hemos visto un jar. ¿Los más atleticos que cuando jugaste? Sin duda, pero no son mejores jugadores, no mejores jugadores de habilidades. Vamos a ver. Vamos a ver, la verdad. Es como... Me salto a eso porque quiero jugar. Pues van 39. Vas acá atrás, acá atrás. Eso sucede cuando son tontos. 10 minutos y medio de este segundo cuarto. El balón le llega a Wright. Buena canasta, la asistencia fuerte. Rubio. Vas listo si dejas campar a sus anchas a este jugador. Y las pérdidas de balón suponen un problema. Podrían costarles caras. Sí, de momento les ha costado una buena bronca de sus técnicos. Hay que ser más... Son realmente unos imbéciles. Son realmente unos imbéciles. Se van... No hacen nada. Menos C. Se van a lanzar sus primeros tiros libres de la noche. Desde luego no es el más idóneo para lanzar demasiados tiros libres. Sus cifras de la temporada pasada son de las peores de la liga. Sí, el año pasado lo pasó muy mal en la línea de personal. Cuesta no mejorar esas cifras. Y convierte el segundo. El año pasado lo pasó muy mal. El balón le llega a Levine. Y convierte dos puntos fáciles. El mérito es del pase. Un gran pase en esta jugada. Y aquí tenemos a Sacramento. Han llegado a tener nueve puntos de ventaja. Penetra Collison. En la zona white. Le toca defender a Dien. Y los árbitros pitan tres segundos. Y la primera mitad concluye en un partido. Se es 44, 45. Y cuando volvamos seguramente 1000 menos 1000. Y ya estamos perdiendo. Nuevamente. Aquí tenemos a Kelly. El balón le llega a White. Va a ser que no. Y los Timberwolves. Se lleva a NDA. Así que nada chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse al canal. Dejenme likes. Comenten bajo los videos. Y los veo en un próximo episodio. De NDA. Si es que fuera. Algún otro episodio. Cuídense. No. No. No.